Justamente con Jorge Suárez Vélez, economista y analista financiero, él entiende muy bien y nos puede explicar con peras y con manzanas qué es lo que está pasando. Jorge, de antemano muy reconocidos y agradecidos por acompañarnos esta tarde, noche y explicar lo que está causando cierto temor en los mercados o bastante alerta, alarma en los mercados financieros. ¿Cómo te va, Jorge? Hola, Pepe, siempre gusto estar contigo. Gracias, Jorge. ¿Qué ocurrió con Silicon Valley primero y ahora con el otro banco, el Signature Bank? Mira, deja tratar de explicar algo que no es tan sencillo. Imagínate que este banco, Silicon Valley Bank, que como su nombre lo dice, estaba en Silicon Valley, en San Francisco, fue un banco que creció muy fuertemente entre 2017 y 2021. De hecho, cuadruplicaron los depósitos que tenían. Como funciona un banco es que básicamente la gente les da depósitos y ellos usan ese dinero para dar crédito. Cuando creces tan rápido como este creció, pues no es tan fácil encontrar quien requiera ese crédito. Y la parte que es todavía más complicada es que haya un empate entre los depósitos. Si alguien está depositando, por decir, un certificado de depósito bancario a seis meses, que tú puedas prestarle a alguien también esos mismos seis meses. Entonces, de tal forma que ahí tengas garantía que la tasa que pagas por el depósito es más baja que la tasa que cobras por el crédito. Y ahí es donde ganan dinero los bancos. Cuando creces tan rápido como creció esto, le ocurrieron dos cosas. Primero, tomó todos estos depósitos y con esos depósitos, como no los podía colocar en crédito, compró algunos bonos, por ejemplo, bonos hipotecarios en el mercado. Pero el problema que tenía es que tenía depósitos, estaban más bien a la vista y esos bonos tenían vencimientos mucho más largos. El problema que tuvieron es que conforme las tasas de interés subieron, cuando las tasas de interés suben, el precio de los bonos baja. O sea, imagínate tú que, por ejemplo, tú hoy compraras un bono que te paga, lo compras en 100 dólares y te paga una tasa, por decir algo, del 4%. Y las tasas suben dentro de un año. Ese bono que tú compraste de 100, probablemente lo vas a tener que vender a 90 para compensar porque tu bono trae una tasa más baja. Entonces, lo que le pasó aquí a este banco fue básicamente eso, que conforme la gente empezó a sacar los depósitos que tenía, ellos tuvieron que salir al mercado a vender bonos, pero los tuvieron que vender con pérdidas importantes. Cuando básicamente reconocieron que traían un hoyo en su balance de 2.400 millones de dólares y estaban buscando alguien que capitalizara al banco, pues eso provocó una fuerte corrida. Muchos de los depositantes del banco corrieron a sacar su dinero. Como tú probablemente sabes, Pepe, en Estados Unidos hay un seguro que se llama el Federal Deposit Insurance Corporation, que es básicamente te cubren todos los depósitos que tienes en los bancos inferiores a 250 mil dólares. La bronca que tenía este banco es que 93% de los depósitos que tenían excedían los seguros. Esto llevó a que la gente cuando vio que el banco estaba en problemas financieros, pues corrieron a sacar su dinero y esto forzó al banco a vender todavía más bonos con pérdida y se fue agrandando, digamos, ese hoyo hasta que el banco reventó. Es un caso análogo a lo que pasó con Signature Bank. En el caso de Signature Bank, el problema es que una buena parte del crédito que dieron lo dieron a entidades que hacían negocios con criptomonedas que les dejaron de pagar. Ahora, la gran pregunta aquí es, ¿qué tan en riesgo está el sistema con estas dos quiebras? Primero, Silicon Valley Bank es el banco número 16 de Estados Unidos y es un banco regional. Algo que pasa a veces con bancos muy pequeños es que tienen muy concentrado su negocio en áreas específicas de la economía. En este caso, este era un banco de muchos startups en tecnología, lo cual le daba un riesgo, digamos, adicional. El caso de Signature estaba muy concentrado en criptomonedas. Es otro riesgo muy específico. Cuando lo vemos a nivel más nacional, o sea, la mayoría de los bancos grandes tienen más diversificación en su portafolio. Pero por si fuera poco, lo que hizo la Reserva Federal y lo que hizo, de hecho, el anuncio que hizo el presidente Biden, es decir, a ver, la bronca que están teniendo algunos de estos bancos es que están teniendo que salir a vender en el mercado los bonos que tienen que respaldan esos depósitos. Y dada el alza en tasas, están teniendo que tomar pérdidas importantes con las ventas de bonos. Entonces, lo que el gobierno de Estados Unidos ofreció hacer es decirles, a ver, deja de vender tus bonos. Tú dame esos bonos que tienes. Como garantía, yo te tomo esos bonos al precio al que tú los compraste y yo te presto dinero para que tú puedas dárselo a tus depositantes. Esto hoy redujo fuertemente la incertidumbre en el mercado. Esto hace que los depositantes ya no estén tan asustados y no salgan corriendo a sacar el dinero de estos bancos. Y esto ha contenido por el momento el contagio que podía haberse dado hacia otros bancos regionales y bancos más pequeños. Espero no haber sido muy confuso en la explicación. Al contrario, fuiste bastante claro, Jorge Suárez Vélez. Lo comprendimos perfectamente en cuanto a la dimensión de una banca regionalizada. Sin embargo, no deja de haber inquietud de si estos vaivenes, estas tormentas podrían afectar al resto de otros mercados financieros, incluido el mercado mexicano. Hoy vimos que la moneda mexicana perdió espacio. El espacio que había ganado en los últimos nueve meses se volvió a cotizar arriba de 19 unidades por dólar. Esta es la parte más difícil de pronosticar, Pepe, y te voy a explicar por qué. Lo que vimos en el último año es que la Reserva Federal y muchos bancos centrales del mundo, incluido Banco de México, elevaron muy rápidamente las tablas de interés y lo hicieron básicamente para contener la presión inflacionaria que tenía la economía. La secuela de esa política es exactamente lo que estamos viendo. Es decir, hay dos secuelas claras. Uno, los precios de los bonos se caen y eso a veces trae problemas, particularmente cuando ese bono lo estamos usando como colateral para algún crédito. Y la otra parte del problema es que conforme suben las tasas va a haber quienes deben dinero y al elevarse el costo de su deuda simplemente no pueden pagar. Entonces, esto hoy está prendiendo señales de alarma donde lo que se pregunta el mercado es si la Reserva Federal puede seguir subiendo tasas de interés para disminuir la presión inflacionaria o si hoy de repente el riesgo de que haya más quiebras de deudores. Ahí sí, no solo en Estados Unidos, sino como bien dijiste, en el resto del mundo donde también están subiendo las tasas de interés, si eso podría generar problemas crediticios que ameriten que por un momento se detenga el alza de tasas. Lo que ha pasado en la historia siempre es que cuando hay alzas fuertes de tasas de interés siempre hay alguna crisis de crédito en algún lugar del mundo. Y uno de los casos fue en los 90 lo que pasó con México que era una situación similar donde México, si recuerdas, tuvo problemas también con el endeudamiento que había tomado. Entonces, perdón, dije en los 90 fue en los 80. Entonces, esto es típicamente lo que pasa cuando hay alzas, particularmente cuando son tan fuertes y tan rápidas como las que hemos estado viviendo. Entonces, pues aquí de repente no es gratuito aumentar las tasas de interés tanto, no es nada más una forma de meterle el freno a la economía, a veces esto afecta a los deudores y lo que estamos viendo es que estas consecuencias quizá los bancos centrales, empezando por la Reserva Federal, se van a dar un respiro para esperar a ver que esas secuelas de las alzas no se sigan agravando y tranquilizar un poco los mercados. Jorge Suárez Vélez, te agradecemos muchísimo esta lección financiera que nos acabas de brindar a manera de explicación para entender este fenómeno. Las veces que quieras, Pepe, con mucho gusto. Igualmente, gracias Jorge Suárez Vélez, muy buenas noches. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.